Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas le proporciona Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y promueve programas de desarrollo y cooperación, así como la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Según una entrevista reciente a Ilia Yadi, analista principal de Puertas Abiertas sobre la libertad religiosa en el África subsahariana, la región está atravesando una crisis humanitaria devastadora, con millones de personas desplazadas y sometidas a una violencia que no deja de crecer. Esta situación es el resultado de varios factores, pero la insurgencia islamista es uno de los más importantes y las comunidades cristianas se encuentran entre las más afectadas. La región del Sahel, que incluye países como Burkina Faso, Níger, Mali, es una de las áreas más gravemente afectadas. En Burkina Faso, más de 2 millones de personas han sido desplazadas, lo que representa el 10% de su población. Otros países como Sudán y la República Democrática del Congo también enfrentan situaciones similares con millones de personas forzadas a huir de sus hogares. La violencia extrema es una de las principales causas de este desplazamiento masivo. Las comunidades afectadas, especialmente las cristianas, son atacadas sistemáticamente obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares y refugiarse en campamentos improvisados sin acceso a los servicios más básicos. Grupos como Boko Haram en Nigeria, Al-Qaeda y el Estado Islámico en el Sahel y Al-Shabaab en África Oriental lideran ataques con el objetivo de imponer un califato islámico. Para ellos, la conversión forzada o la eliminación de los cristianos es un paso necesario para su plan y no dudan en usar la violencia para lograrlo. Estos grupos no solo atacan a cristianos, sino también a musulmanes moderados que no comparten su ideología extremista. Sin embargo, los cristianos son los primeros objetivos de su odio y brutalidad. Nigeria es uno de los países más golpeados por esta violencia. La falta de seguridad ha provocado que las comunidades cristianas, particularmente en las zonas rurales, se conviertan en blanco fácil de los ataques. Iglesias, escuelas y hogares han sido destruidos y muchos cristianos viven con el temor constante a ser secuestrados o asesinados. Uno de los eventos más devastadores fue la masacre en Navidad de 2023, donde más de 200 cristianos fueron asesinados durante las celebraciones. Este tipo de ataques no son aislados, sino parte de una estrategia organizada por grupos armados que buscan desestabilizar a las comunidades cristianas. Los secuestros también son frecuentes, convirtiéndose en una fuente de ingresos para los insurgentes, quienes exigen rescates a cambio de liberar a las víctimas que a menudo son niños, líderes de iglesias o mujeres. A pesar de la magnitud de esta crisis, el mundo parece ignorar lo que está sucediendo. Los medios de comunicación internacionales apenas cubren los eventos, prefiriendo centrarse en otras crisis como el conflicto de Ucrania. Esta falta de cobertura ha dejado a las comunidades afectadas sintiéndose abandonadas sin el apoyo que tanto necesitan. La comunidad internacional, especialmente los gobiernos y organizaciones de derechos humanos, deben actuar antes de que la situación se deteriore aún más. Si no se toman medidas, la región podría enfrentar una desestabilización aún mayor, lo que podría llevar a una migración masiva hacia Europa, desbordando las capacidades de los países vecinos y generando una crisis global. En medio de este caos, la iglesia en África ha jugado un papel crucial. Aunque es un blanco constante en los ataques, la iglesia sigue brindando apoyo humanitario, educación y asistencia médica a las comunidades afectadas. Sin embargo, el volumen de la crisis ha superado sus capacidades y muchos líderes religiosos han sido asesinados por negarse a abandonar a los miembros de sus iglesias. A pesar de la persecución, la iglesia en África ha demostrado una resiliencia admirable. Los líderes continúan ofreciendo esperanza espiritual y ayuda material a quienes más lo necesitan, aunque a menudo ponen en riesgo sus propias vidas. La fe y el compromiso de estas comunidades son inquebrantables, a pesar de las adversidades a las que se enfrentan diariamente. La crisis en África subsahariana es una de las más graves del mundo y afecta desproporcionadamente a las comunidades cristianas. La violencia, los desplazados y la destrucción de medios de subsistencia están dejando una marca profunda en la región. Es crucial que la comunidad internacional actúe con urgencia para detener esta tragedia y brindar apoyo a los más afectados. Los cristianos en África no deben ser olvidados y sus vidas merecen atención y acción inmediata por parte de la Iglesia Global y de los gobiernos internacionales. Puertas Abiertas ha preparado un montón de iniciativas como una campaña de firmas, un calendario de oración e incluso la posibilidad de enviar cartas de ánimo a algunos de nuestros hermanos africanos. Entra en puertasabiertas.org barra levántate y mira todo lo que puedes hacer en favor de nuestros hermanos en África Subsahariana. La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!